En el cielo Se pusieron en camino Llevándole al niño Dios Su presente de cariño Vayamos con los magos Y con la estrella Hacia el portán Vayamos con los magos Porque la estrella Viene a vueltar En el cielo Hay una estrella De brillante resplandor Que va anunciando a los magos Que ha nacido el Redentor Y los magos Que la vieron Se pusieron en camino Llevándole al niño Dios Su presente de cariño Vayamos con los magos Y con la estrella Hacia el portán Vayamos con los magos Porque la estrella Y ya no está La noche ya llegó Viendo la montaña El sol ya se ocultó Buscando la alborada Se escucharían Linda canción Canción que los factores Va a cantar La estrella Y con la estrella Vengan Que canta el buen Señor, que anuncia la mañana, que le importa por mucho amor. La Virgen pinta a su niño, y a morir la chica canción, se queda dormidito. La Virgen pinta La Virgen pinta a su niño, y a morir la chica canción, se queda dormido. La Virgen pinta a su niño, y a morir la chica canción, se queda dormido. La Virgen pinta a su niño, y a morir la chica canción, se queda dormido. La Virgen pinta a su niño, y a morir la chica canción, se queda dormido. La Virgen pinta a su niño, y a morir la chica canción, se queda dormido. La Virgen pinta a su niño, y a morir la chica canción, se queda dormido. La Virgen pinta a su niño, y a morir la chica canción, se queda dormido. La Virgen pinta a su niño, y a morir la chica canción, se queda dormido. La Virgen pinta a su niño, y a morir la chica canción, se queda dormido. La Virgen pinta a su niño, y a morir la chica canción, se queda dormido. La Virgen pinta a su niño, y a morir la chica canción, se queda dormido. La Virgen pinta a su niño, y a morir la chica canción, se queda dormido. La Virgen pinta a su niño, y a morir la chica canción, se queda dormido. La Virgen pinta a su niño, y a morir la chica canción, se queda dormido. Gracias por ver el video.